Mi hermano, ¿por qué te detienen? Mi hermano, ¿por qué te detienen? ¿No lo defendes? ¿No lo quieres defender? No tengo nada que decir. ¿Por qué te apretas? Apresaron a un hombre mediante una orden de arresto en su contra. Acusado de robo de dinero mediante abuso de confianza, un hecho ocurrido aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Anthony Gabriel Minaya, de 25 años, quien reside en el sector San Vicente de Paul de esta ciudad. Según el informe, Minaya fue apresado mediante una orden de arresto en perjuicio de la señora Katherine Almanzar, quien lo acusa de haber abusado de su confianza, ya que ella le había enviado la cantidad de 400 mil pesos, para el pago de un vehículo y este nunca realizó dicho pago, por lo que este será puesto a disposición de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!